Si escucha esto, en 2020 el mundo será testigo del primer ser humano convertido 100% en un cyborg. Se trata del Dr. Peter Bowman Scott Morgan, experto en robótica británico-estadounidense, que trabaja en corporaciones como Intel y DXC. En el 2017 se le diagnosticó la enfermedad de la motoneurona o esclerosis lateral amiotrófica, la cual provoca el colapso nervioso y muscular irreversible. Se le diagnosticaron pocos años de vida, por lo que se practicó cuatro operaciones con las que va a sustituir por completo su sistema motriz con una conexión a una red de computadores que hablarán, caminarán, escucharán, también van a escribir y también sustituirán las funciones de sus órganos. Gracias a esto va a poder seguir sus investigaciones en la evolución de sistemas complejos ocultos de las redes, así como organizaciones sociales. Y en la actualidad las computadoras ya están sustituyendo casi todas sus funciones naturales. Hola, soy el futuro. Soy el comienzo de Peter 2.0. En el 10 de octubre de 2019, Peter 1.0 dirá sus palabras muy últimas. Pero por eso seré completamente operacional y volveré online. Por décadas a venir, voy a mantener la personalidad de Peter y por todo el tiempo. Voy a continuar evolucionando, morando como un humano, viviendo como un cyborg.